El despacho del señor Montoro es una de estas puertas giratorias grandes y con motor, porque es un intercambio entre lo público y lo privado de personas que van de lo público a lo privado, que es un tanto obsceno. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser pedirle al Gobierno, ya lo hemos registrado, que presente todos aquellos informes que fueron solicitados en su momento a órganos consultivos en relación con la ley de cámaras. Como ustedes saben, en los tanámites de los anteproyectos se piden una serie de informes a órganos consultivos, entre otros posiblemente al Consejo en el de Cámaras. Queremos que nos digan qué informes se recibieron en aquel momento, por parte del Consejo Superior de Cámaras como órgano consultivo, en el trámite de audiencia en el anteproyecto de ley de cámaras. No vaya a ser que nos encontremos con el informe elaborado por el despacho del señor Montoro y de que al final lo que saliese fuese muy parecido a lo que se asesoró.